Para empezar el día. Buenos días, viernes 24 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Se registra un nuevo récord de contagios por coronavirus en México. La Secretaría de Salud informó que suman 370,712 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, es decir, 8,438 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es la primera vez que se supera la cifra de 8,000. En cuanto al número de fallecidos, suman 41,908, esto es 718 muertos más que el día anterior. Rindieron protesta los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz, Martín Fass, Uckib Espadas y Carla Humphrey. Se comprometieron a actuar en favor de la democracia con austeridad. El consejero presidente Lorenzo Córdoba les dio la bienvenida, celebró el consenso logrado en la Cámara de Diputados y aseguró que en este momento el INE es un órgano colegiado vigoroso en el que no hay dueños ni bloques. La economía y desempleo en México siguen en picada como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay cerca de 16 millones de desempleados en nuestro país, donde 6 de cada 10 hogares mexicanos en promedio han visto afectados sus ingresos. Esta situación estaría incrementando la pobreza extrema en México, señaló el INEGI. La construcción en México suma 23 meses en picada, casi dos años. Durante mayo, el valor de la producción de las empresas constructoras en nuestro país cayó 34.2% con respecto al mismo mes del 2019, al sumar 19.715 millones de pesos. Se trata del mayor desplome desde 2018, según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La violencia contra mujeres e hijos en México aumentó 81% durante la pandemia del COVID, informó la Red Nacional de Refugios. Entre los meses de marzo a junio, atendió a más de 21.000 personas. De estas, alrededor de 500 menores sufrieron violencia sexual en su propio hogar. Los estados con más reportes de violencia son Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Veracruz y la Ciudad de México. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.